Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y estoy 100% con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a ver cuánto dinero podemos generar con un video de 3 millones de reproducciones. Antes de ver cuánto dinero hemos obtenido, quiero aclarar algunas cositas. Como estáis viendo, tenemos un video que dice convertir cualquier televisión en Smart TV, que se subió el 15 de noviembre de 2018 y que tiene una duración de casi 7 minutos. Y como vemos, tenemos 3 millones 59 mil 712 visitas. Este video se ha visto en muchísimos países y que tiene más de 3 millones de reproducciones, poco más de 3 millones de reproducciones. Ahora vamos a ver cuánto dinero hemos podido obtener con este video. No voy a explicaros cómo podemos obtener ingresos porque supongo que eso lo sabéis, los youtubers generamos ingresos con los anuncios que se meten antes y después del video. Y también tengo que decir que da igual los dislikes o los likes o los suscriptores, eso da igual. Simplemente la única manera de poder obtener ingresos es con los anuncios. También no quiere decir que si yo tengo un video de 3 millones en mi canal y tú tengas otro video de 3 millones de visitas en tu canal, no vamos a obtener los mismos ingresos. Porque si este video que yo acabo de mostrar, que tiene 3 millones de reproducciones, se hubiera reproducido, por ejemplo, en los Estados Unidos, se hubiera obtenido más ingresos. ¿Por qué? Porque depende del país donde se reproduzca el video, se genera más ingresos o no. Porque cada país se genera más ingresos unos que otros. Por ejemplo, en los Estados Unidos se genera mucho más ingresos con la publicidad que, por ejemplo, en España. Y también algo importante es que como tenemos un video que tiene menos de 10 minutos, casi 7 minutos, no he podido insertar manualmente yo los anuncios. Si yo hubiera tenido el video o este video hubiera durado 10 minutos, pues yo podría haberle insertado varios anuncios y hubiera duplicado o triplicado la cantidad de ingresos que ha obtenido. No me enrollo más y venga, vamos ya, nos vamos a las estadísticas del video. Como vemos, aquí tenemos el video que tiene 3 millones 57 mil y nos vamos a ir ahora a los ingresos, al apartado de ingresos. Como vemos, hemos obtenido una cantidad de 1.016 dólares, casi 1.017 dólares. Vamos a convertirlo a euros porque yo estoy aquí en España. Y hemos obtenido una cantidad de 916, casi 917 euros, que la verdad no está nada mal. Si este video se hubiera generado esos 3 millones de vistas en un mes, quizás hubiera obtenido un poco más de ingresos. Porque se han obtenido 3 millones de reproducciones, pero en dos años. No es lo mismo que tener 3 millones de reproducciones a las 24 horas de subir el video. No es lo mismo que se reproduzca en los Estados Unidos que aquí en España. Y este video se ha reproducido en un montón de sitios y en un periodo de tiempo bastante largo. Espero que este video os haya, bueno, hayáis obtenido información. Espero que os haya gustado. Si es así, recordar que tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte. En el caso de que te suscribas, por favor, no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Jonathan y soy 100% y nos vemos en el próximo video.